Se llama Alejandro Betz, es malvinense o kelpers, como prefieran ustedes llamarlos. Y va a contarnos un poco cómo es vivir en Islas Malvinas y una historia que tiene varios años. Bienvenido. Muchas gracias por visitarnos. Gracias Sandra y gracias por la invitación de compartir este momento en tu programa. Tengo muchas preguntas desde la ignorancia, ¿no? No tuve la suerte de poder viajar, las complicaciones que significan poder conocer las islas. Así que me encantaría que nos cuente la experiencia, en principio, de una familia que decide ir a vivir ahí, antes de su existencia. Bueno, como vos decís, yo soy de una familia tradicional malvinense, tanto por el lado paterno como materno. Mis tatras abuelos de cada línea, digamos, son o eran oriundos de la Gran Bretaña. Pero desde mis bisabuelos en adelante, todos somos malvinenses nativos, jueguinos. Seríamos, digamos, ante la ley nuestra. ¿Te parece ofensivo el término kelpers? ¿Preferís que te digan malvinense? Kelpa depende de dónde está parado para usar el término kelpa. En realidad, el vocablo kelpa es de aplicación de los británicos hacia nosotros el auténtico isleño, digamos. Era un paramaca plenamente la división social que había entre el británico bien nacido en la Gran Bretaña y nosotros, los colonos, que llevábamos a cabo la ocupación física, pacífica, de una extensión territorial que no pertenecía a la corona. Ese era, para la Gran Bretaña, nuestro papel de mayor importancia de estar en Malvinas, la ocupación. Entiendo que habla muy bien el español, pero hay cierta particularidad. ¿Así hablan todos los kelpers o malvinenses? No, no, no. El idioma oficial del territorio, lamentablemente, hoy es el inglés. Yo nací, fui criado, educado en un entorno del hable inglés y empezó a aprender el castellano grande ya, mayor, inclusive fuera de la adolescencia. y nunca he tenido una preparación formal en el idioma, simplemente la enseñanza de la calle, digamos, y cometiendo un sinfín de horrores. Lo llamativo, leyendo un poco la historia que me parece interesante compartir con los televidentes, es que usted viajó para formarse, para estudiar como contador y volvió a vivir a la isla. No, a ver, si me permite, le voy a corriquear. Yo me recibí de contador público en Malvinas, pero recibí a través de estudios a distancia. Ah, estudios desde las islas se recibió. Claro. Y, enojando una revista en la baraja de solteros, en uno de los campos, tanto campo que trabajé, o donde trabajé, en Malvinas, encuentro un ricote que ofrecía estudios a distancia en determinadas carreras. Yo, hasta ese momento, tenía simplemente la formación en la escuela propia de la colonia, que era un nivel secundario que no alcanza ni el ciclo básico nuestro, acá en el continente, y con un currículo también muy limitado en su alcance. O sea que por motus propios, el que vive en Malvinas se... Claro. Pero esa falta de preparación escolar tenía un propósito por el lado de los británicos. Pero simplemente para darnos, digamos, los elementos suficientes de subsistir en Malvinas, pero no tener aspiraciones, digamos, superiores, que nos puede impulsar a dejar el territorio y erradicarse en otro lado. La mayoría de los kelpers tienen una postura frente al conflicto de la soberanía de las islas a favor de Gran Bretaña. No es su caso, siendo nacido allí. No, yo soy argentino. Y defendo los derechos legítimos argentinos del territorio. Es indudable que cualquiera que estudie la historia, o vaya a las fuentes, los libros, para informarse sobre la cuestión de Malvinas, en muy poco tiempo, siempre, por cualquier camino que abra, hacia la conclusión final, esa conclusión siempre va a ser la misma. El equitivo derecho al territorio es argentino. Expresar sus ideales o su postura frente al conflicto le ha generado algún inconveniente. ¿Es una minoría de los kelpers que piensan de esta manera? No, ahí también le vamos a ser bien francos, porque mi postura, digamos, no es de la común de la gente de Malvinas. Vuelvo a insistir, es una posición asumida a través del estudio, de la investigación. Ya llevo casi 30, 40 años ya estudiando la problemática de Malvinas. Algo que al isleño común ni le interesa. ¿Por qué lado va? Lo único que le interesa al isleño es que él puede seguir, continuar viviendo su vida en Malvinas en el mismo estilo que ha hecho hasta el momento. Alejandro, el conflicto tiene muchos años, pero entiendo que hubo un punto en el cual se quebró, no solo la convivencia, sino la tensión dentro de las islas, que fue cuando se descubrió petróleo. Sí, bueno, la presencia de ese petróleo por el lado británico es conocido desde 1975. Ahí es cuando se endurece la postura de los sucesivos gobiernos británicos de ahí en adelante, sobre la cerrada negativa de volver nuevamente al diálogo y buscar un acuerdo definitivo a través de una mesa de acuerdos. Pero la bisagra, el cambio de actitud de los británicos, fue la cuestión de la posibilidad de existir cuencas sedimentarias de petróleo en la cercanía de Malvinas. Porque Malvinas, como masa terrestre, no tiene riqueza. O sea, la riqueza de Malvinas está en los mares, o sea, los grandes cadúmenes de actículos o en la plataforma continental donde está el petróleo. ¿La decisión de militarizar la zona le parece descabellada? ¿Es posible? No, siguiendo la línea de lógica británica, esa militarización también tiene el propósito de la seguridad del saqueo, digamos, sin oposición del lado nuestro o cualquier otra nación que puede interesarse por las riquezas en el zócalo submarino. Entonces, la base militar es un elemento de disuasión, prevención, de que algún otro, que no sean los británicos, empiecen a explorar o a exploitar los recursos naturales, renovables y no renovables alrededor de Malvinas. Bueno, para cerrar, tenemos poco tiempo, está para hablar la presidenta, pero le quiero preguntar si usted cree que hay alguna posibilidad de convencer a los británicos de que las Islas Malvinas son argentinas. Yo creo que sí, yo soy muy optimista y más que ahora en este cambio de actitud que nosotros, también nosotros hablando como argentinos, de regionalizar y convertir el tema de Malvinas no en una simple cuestión bilateral anglo-argentino, o sea, el futuro diálogo y mesa de acuerdo obviamente va a ser bilateral. no hay más parte que la Gran Bretaña de nosotros. Pero no es lo mismo estar, digamos, negando simplemente a nosotros, los argentinos, de resolver definitivamente la situación de Malvinas, sino a negar a todos los países sudamericanos, de México hacia abajo, que nos apoyen en resolver esta cuestión por la vida diplomática y pacífica. ¿Son lindas las Islas? Sí, son lindas, tiene su encanto. ¿Usted trabajó de todo? Sí. O sea, ¿qué trabajo hay? No hay necesariamente que trabajar en el petróleo, trabajar en el campo. Digamos, uno de los pocos factores positivos del territorio es que hay falta de mano de obra. Entonces, cualquiera que vaya para allá con ganas de trabajar no va a tener ninguna dificultad. Sería encantada. No es algo que puede tener, si uno tiene la documentación en Argentina, va a haber limitaciones en cuanto a, digamos, a su inserción a la sociedad isleña. Porque también eso es algo que está fomentado dentro por los políticos, encomillados, isleños, de no permitir un acceso fluido por parte nuestra y con fines de erradicación en el territorio. Si vamos como turistas una semana y salimos, no hay ningún problema. Pero ir a erradicarse definitivamente allá no es tan fácil. La verdad que cuando lo escucho, que fue la primera pregunta que le hice, usted se siente Kelper, se siente malvinense, ¿se siente argentino? Sí. Soy argentino, sí. Y qué curioso que no, que otros no. Que estén en el territorio. Bueno, nuevamente, para el común de la gente, a ver, quiero ser corto y preciso. En Malvinas hoy, en 2012, hay dos poblaciones. Esta es la población civil, 2.900 personas en total, y la población militar, de 3.500 efectivos militares, apoyados por aproximadamente 500 civiles, que son contratados por la base militar en la prestación de servicios terciorizados. pero de los 2.900 habitantes civiles en Malvinas, si vamos a desmenuzar bien y con las estadísticas del último censo del territorio, son nada más de aproximadamente 700, 750 isleños adultos que están trabando la situación o supuestamente trabando la posibilidad de volver al diálogo y buscar una mesa de acuerdos. O sea, no estamos hablando de... Estuvo viviendo en Córdoba y volvió, ¿no? Estuvo viviendo en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Yo estoy viviendo actualmente en Córdoba y no, nunca volví porque primero estaba prohibido el acceso al territorio hasta el 99 porque había una legislación en Malvinas a partir del 82 de la prohibición del ingreso al territorio para cualquier persona que tuviera simplemente la documentación nacional nuestra y como yo como isleña no tenía documentación. O sea, el colono hasta el 82 no estaba reconocido como un ciudadano británico, simplemente un colono en ocupación. Cuando yo llegué al continente después del conflicto ante nuestra ley estoy indocumentado porque el único documento que yo tenía que acreditar que estaba en la faz de la tierra era mi partido de nacimiento del registro civil de Puerto Rico. argentino pero no tenía ningún documento de identidad nacional, no tenía nacionalidad, era huérfano de patria hasta el 82 cuando... Bueno, el otro día leí un artículo no lo tome a mal, así estaba titulado bichos raros y hacía referencia a los malvinenses. ¿Se siente un bicho raro? ¿Yo? No, el contrario. Acá en nuestra sociedad continente no, no, yo soy uno más del montón de los 43 millones que somos, vivo absolutamente tranquilo, tengo todos los libertades que me otorga la constitución y el derecho civil, cosa de que son muy limitados, muy limitados dentro de Malvinas, aún con, hoy con la nacionalidad británica, hay ciertos derechos que no son accesibles en el territorio, como una oposición formal, por ejemplo, la formación de partidos políticos, de opinar distinta a lo que es la posición cerrada, intransiciente y pro británica. ¿Claves necesarias para generar una sociedad? ¿Que haya posturas ideológicas que se puedan expresar a través de un partido político? Sí, sí, lo voy a invitar ¿Que haya posturas